Instituto, va a quitar. Esta noche en San Juan, frente a San Martín en la hora 20, un partido muy importante, Instituto tiene que seguir sumando para seguir prendido allí en el lote de arriba, que va a definir los tres ascensos directos a la primera división del fútbol de la Argentina. Por más que gane hoy, no le va a alcanzar, tiene 28 puntos, va a quedar ahí cerquita, pero es importante que pueda sumar el equipo de Elvio Agüero, que anuncia a Chiarini, Damián y Masuero de Miranda y Frontini, Celafuente, Godoy, Pismara que vuelve, Burcio, Heredos y Juan Martín. Recordemos, no estará Guanchope, que está lesionado, lo van a operar mañana a Guanchope y tampoco a Lucas Favalli, que acumuló cinco tarjetas amarillas.